Si me pide una noche, le daría dos Una noche de pasión, se sobe en mi habitación El sol se escondió y la luna salió Mi cama está fría, dame tu calor Ponte ready pa' mí, que hoy voy por ti Te voy a hacer sentir lo que no te hace sentir Dile que yo soy quien te hace gemer Que te va a costar las voces que te gustan a ti Ponte ready pa' mí, que hoy voy por ti Te voy a hacer sentir lo que no te hace sentir Dile que yo soy quien te hace gemer Que te va a costar las voces que te gustan a ti Cuando estés sola me llamas Y paso por ti, pensé en ver tu cuerpo en llama Dile a ese cabrón que ya tú no lo amas Que tienes otro hombre que te mata las ganas I'm not perfection but I give it all I be dreaming hard when I think of us Make you feel like a god miss this universe Take you to you, you can choose a gun A tus sueños de salida Tú me amas, dile la verdad Quiero que me ames sin ocultar Ese cabrón si pa' esa lo vamos a destrocer He don't know you, like the way I know you Baby girl I fucking told you Te busco en el carro a pasarle rato Ponte ready pa' mí, que hoy voy por ti Te voy a hacer sentir lo que no te hace sentir Dile que yo soy quien te hace gemer Que te va a costar las voces que te gustan a ti Ponte ready pa' mí, que hoy voy por ti Te voy a hacer sentir lo que no te hace sentir Dile que yo soy quien te hace gemer Que te va a costar las voces que te gustan a ti Baby sabes que Quieres probarme como quiero probarte Y cuando quieras baja la bellaquera Solo me das una llamada Que yo voy por ti, hacértelo así Derretir tu cuerpo y hacerte venir Abajo de la sábana escucharte gemir Y yo perdí la fe pero no en ti Y aunque no estés soltera Yo sé que todavía revisas los recuerdos Que piensas en mí Queriendo que no terminemos nuestro cuento Baby quiero que siempre recuerdes lo de nosotros Porque como yo no hay otro